El deportista antioqueño Ricardo Cardeño comenzó practicando tenis de campo, luego decidió darle un giro a su carrera deportiva y ya lleva más de 20 años corriendo. Ya llevo 25 años como triatleta, duatleta, atleta ya ahorita máster y creo que esto ya es un estilo de vida, una pasión y seguiré haciéndolo hasta que mi salud y mi cuerpo lo dé. Ahora compite en la categoría máster y allí también sigue sumando triunfos. Todas las competencias en las que estuve, estuve en los primeros lugares, las competencias de atletismo en categoría de veteranos. Ricardo Cardeño y su esposa Carmen Zamorales, dos atletas reconocidos en el ámbito local e internacional, quienes gracias a su amplio recorrido en el deporte, siguen dejando en alto el nombre del departamento y del país.